Hola a todos, bienvenidos al canal, mitad de mes, viernes 15 de diciembre, otra nueva casilla del calendario de adviento por parte de los supermercados Lidl que en esta ocasión en vez de traernos artículos de cocina, pues nos ha traído una báscula de baño con función de voz rebajada un 38% a 7,99 tenéis la información también en este caso que os he dejado hace unas horas en el blog, ya sabéis que os estoy dejando la información también os voy dejando algún manual de algún aparato que sale y está disponible en color blanco y en color negro al igual que otras básculas, peso máximo sería de 180 kilos, lo que es como tiene la función de voz y puede ser un poco pesada se puede desconectar esa función de voz de este aparato, es de la marca Silvercrest, tiene 4 sensores, hace unos días salió en el calendario de adviento 1 de la marca Vital Control, si recordáis, tiene gran pantalla LCD, carga máxima 180 kilos y pesa el aparato ya de por sí 1,800 marca Silvercrest, nos indica el peso ya sea en libras o en kilos, medidas 34,5 x 2,3 x 30,5 centímetros tiene tecla de selección del idioma y este es otro artículo, como veis no están sacando por ahora nada de la marca Parzai y recordad en transcripción debe dejar, pues hemos visto hace unos días, varios artículos que se han hemos ido abriendo, que vamos a abrir relacionado con la marca Parzai, Silvercrest y demás, que te dejaré enlazado dentro de comentarios o en la cajita de descripción, que paséis un buen fin de semana, recordad que el sábado vuelve una fridora de aire caliente por 99 euros y algún artículo de cocina, sábado en Lidl España, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!